bienvenido al minuto de salud mental de hoy probablemente haya sentido estrés en la escuela con amigos con la familia o en el trabajo el estrés es una respuesta a cualquier cambio de que requiere ajuste el estrés puede variar desde algo como una asignación adicional un turno de trabajo adicional hasta un evento dramático el estrés es una parte normal de la vida y no todo el estrés es malo algunos son buenos y pueden ayudarnos a motivarnos por ejemplo puede trabajar más duro en un proyecto de clase si sabe que tendría que presentarlo frente a toda la clase sin embargo a menudo podemos sentirnos abrumados por el estrés que puede desacadenar otras formaciones difíciles como ansiedad depresión o miedo algunos signos de estrés incluyen pérdida de sueño pérdida de apetito y en capacidad de concentrarse sé que cuando me siento estresada no siempre tengo ganas de dormir o comer y luego a veces tengo ganas de dormir y comer demasiado mi familia probablemente dirá que me siento de mal humor o que tengo problemas para prestar atención en el trabajo y recordar cosas en casa una vez que reconozcas que te sientes estresado hay varias cosas que puedes hacer es importante cuidarse durmiendo comiendo y haciendo ejercicio lo suficiente también es importante tratar de hablar sobre lo que te molesta con un adulto de confianza o un buen amigo menciona lo que te ha estado en tu mente y cómo te hace sentir es posible que tengan ideas sobre cómo resolver lo que te están preocupando o lo que te hace estresado hay algo por lo que te sientes estresado y que un adulto de confianza o un buen amigo puede ayudarlo no espere comuníquese hoy